Sintonía entre el presidente de El Salvador y el de Argentina en la visita de Nayib Bukele a la Casa Rosada. Milei ha elogiado las políticas del salvadoreño en materia de seguridad y además es que busca replicar su modelo de macrocarge ZEL en Argentina. Milei y Bukele ya se conocen, hay sintonía evidente entre ambos presidentes. La política de mano dura contra el crimen y la seguridad son dos aspectos que unen a los dos ejecutivos. También sus críticas hacia los organismos internacionales. Bukele llega a la Casa Rosada después del encuentro que mantuvo con Milei en junio en El Salvador cuando iniciaba su segundo mandato. Está llegando fuerte, así que vamos bien, vamos por el buen camino. Sobre la mesa vuelven a estar cuestiones vinculadas a combatir el crimen. El gobierno de Milei elogia la guerra de Bukele contra las Maras y sus logros en bajar la criminalidad, aunque esa política sea cuestionada por organizaciones humanitarias. Hasta El Salvador también viajó en junio la ministra de Seguridad argentina para conocer de primera mano la cárcel más grande de América Latina. Su intención, replicar ese modelo para erradicar el narcoterrorismo. Ante Bukele, Milei tendrá oportunidad de ensalzar su relato de que está haciendo historia en la economía argentina, a pesar de que los datos reflejan un aumento de la pobreza casi el 53% de los argentinos. Además mantiene Milei el nivel más bajo de apoyo desde que llegó a la presidencia. Les pido que avancen con fe, que avancen con confianza, porque de acá para adelante solo vamos a tener buenas noticias. Y en el año 2000...